El Gabo Lavalle logró la captura en flagrancia del señor José Eider Cardona Marín de 27 años de edad natural de Buga, quien venía extorsionando a través de llamadas telefónicas a un transportador, exigiéndole la suma de 5 millones de pesos a cambio de no quemar los vehículos de su propiedad y de no atentar en contra de su integridad personal y familiar. Este delincuente se identificaba como integrante del combo de Waltercito. Por tal razón, unidades del gaula del departamento de la Policía Valle se desplazó hasta la vía Buga-Cerrito, logrando la captura en flagrancia del sindicado en el momento que recibía un paquete que simulaba contener la suma exigida como producto del pago de la extorsión. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía.